O Sassuna y Deportivo La Vez salieron las caras en el saldar, los dos querían romper su mala dinámica, especialmente el conjunto de Babazorro. Un partido que servía para rendirle el merecido homenaje a Juan Carlos Unzue, jugador formado en la cantera rojilla, que además debutó y se retiró con la camiseta de Club Atlético Sassuna. Una vez se inició el partido, tuvo esta clarísima del Deportivo La Vez en el estreno de Julio Velázquez en el banquillo Babazorro. Pero replicó Sassuna con ese lanzamiento lejano de Yomón Cayola. Un encuentro igualado que se pudo llevar cualquiera y en el que aquí se pudo adelantar o Sassuna con el remate de Lucas Torro. Y esta mano de Chivo Navarro se revisó desde el VAR. Y al final el árbitro, viéndolo desde el monitor, iba a señalar penalti. Un penalti que ejecutaba Rubén García pero que le negaba de esa forma espectacular Fernando Pacheco. Ahí lo van a ver, se tiraba como un chicle del ex guardameta del Real Madrid. Segunda parte cualquiera se lo pudo llevar. Ahí lo tuvo Rioja. Abortaba con el pie Sergio Herrera. También la tuvo Mosasuna en este remate del fallo del Chimi que le acaba llegando a Budimir. Y en ese contragolpe de la misma jugada, fíjense en José Lulosó lo que está, pero no acertaba a dársela a Luis Rioja. Y se marchaba una ocasión clarísima. Una ocasión que iba a lamentar porque en el tiempo de descuento este error de Chivo Navarro iba a costar muy caro al Deportivo a la vez. Llegaba al tanto de Budimir con el que Osasuna cerraba la permanencia. De hecho no hubo tiempo para más. Al final Osasuna 1 a la vez 0. No tengo palabras, ¿no? Creo que nos viene pasando un poco lo de todo el año, ¿no? Creo que al final estas inercias, cuando estás abajo no sale a favor, es la realidad. El equipo lo intenta, lo da todo. Tenemos nuestras limitaciones, pero le ponemos corazón, le ponemos empeño. Y darle las gracias, porque al final son los que nos acompañan siempre, tanto las buenas como las malas. Es nuestro mayor activo. Llevo muchos años aquí, o sea, sé lo que nos dan y lo importante que son para nosotros. Queremos devolverle todo ese cariño que nos dan en el campo, no nos están saliendo las cosas. No lo sé, muy bien. Creo que para mí una victoria más linda en este año para nosotros, porque con estos tres puntos nos ponemos un poco más por delante y demuestra la mentalidad de equipo. No, yo creo que nuestra mentalidad y nuestra ambición, además, en nuestra casa, con esta gente, tiene que ser esto. ¡Goles, paradones, todos los resúmenes! ¿Aún no estás suscrito? ¡Sigue a La Liga en YouTube! ¡Suscríbete!